Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. Señor empresario, recuerde realizar la renovación de su matrícula mercantil y su afiliación a la red de afiliados. Renovar en este 2018 su afiliación y de la mano con esa renovación, disfrutar de un número importante de servicios como capacitación, actualización. Para más información comuníquese al 652 0500 o al correo electrónico redafiliados arroba camaradirecta.com Realmente es una decisión del empresario de pertenecer al gremio más importante y numeroso del departamento de Santander. Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.